bien cuál es su situación que no tengo nada que cocino con leña tengo una hija de 14 años tengo que vender un dinero a por él comprarle sus cosas porque con lo que me da el estado no me encanta cuánto le da usted a 147 pesos con eso no me encanta tengo que salir a vender que es un minuto para poder comprarle un lugar que le ha sucedido usted a través de la venta de los minutos en estos momentos cuál es la cantidad de dinero si usted tiene que pagar yo como 3 mil 4 mil venga yo no lo tengo y por punto formó la multa no sé no hay problema cuál es la ayuda que usted aparte de la ayuda de la chequera que otra ayuda usted ha recibido no hay ninguna no hay ninguna yo estoy pasando trabajo cocinando con leña mira en la zona en qué sentido usted está pasando trabajo no tengo ayuda del estado no tengo ayuda porque si hubiera ayuda estoy cocinando con leña todas las cosas ¿cuántas cosas usted tiene que agradecerle al gobierno a los carros? yo agradecer la casa de él me estoy mojando me hacen falta de 20 mil cosas a mí que me hacen falta a ti por impedido pues la gente viviendo no te han dicho nada para cerrar tu techo no nada nada los trabajadores sociales todo el cuento y mentira los trabajadores sociales asisten aquí no vienen se paran allá afuera y aquí nos suben a ver las condiciones que yo vivo ¿podemos pasarle un video a las condiciones en las que usted vive? ¿cuándo queda un video? ah enséñame dónde vas enseña dónde que tu cocines enseña y pasa 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 y guíalo ahí para irte caminando también este cocinero ahí con él ¿su bañito es ese no? No hay condición de baño, no hay condición sanitaria. Ahí, yo como, odio, cago y bebo, porque no tengo baño. Muéstrame las lesiones suyas. Aquí, en pedido físico. En la cadera. En el hueso de cadera. Muéstrame ahí, a ver. Aquí. Mira. Levanta, levanta el pulón. Completo. Levanta el pulón. 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 Un pulón. Levanta el pulón. Gracias por ver el video.